Muy buenas y bienvenidos a New World Web. Vamos a empezar el canal con la instalación de un sistema operativo en nuestro PC, ya que si queremos empezar desde el principio, lo primero que tenemos que hacer es este paso. Introducimos el CD del sistema operativo que deseemos instalar en nuestro ordenador y arrancamos desde el mismo. Tras unos segundos de carga, nos aparecerá la siguiente ventana indicándonos qué queremos realizar, ya que desde aquí podríamos reparar el equipo además de hacer la instalación. Nosotros haremos la instalación, por lo que pulsamos en Instalar ahora y esperaremos que cargue. Tras la carga nos aparecerá una nueva ventana mostrándonos la licencia del sistema operativo, la cual aceptaremos y pulsaremos Siguiente. En nuestra nueva ventana tendremos dos opciones. La actualización nos permite actualizar el sistema operativo a una versión más reciente y la personalizada hacerla desde cero, por lo tanto pulsaremos en Personalizada, ya que queremos instalarlo desde cero. Ahora nos muestra las opciones del disco duro. Si tenemos un disco duro de mucha capacidad, podríamos particionarlo para dejar por un lado el sistema operativo y en el resto los datos. Pulsamos en Opciones de unidad. Tenemos Actualizar la información mostrada en pantalla, Eliminar partición, Formatear partición, Nueva partición, Cargar controlador y Extender. Podríamos crear una partición del sistema operativo de 16 GB, que es el mínimo de Windows 7 de 32 bits, y el resto dejarlo para nuestros datos. Siempre que realicemos particiones tendremos que dejar marcada la partición en la que queremos instalar el sistema operativo. Vamos a pulsar Siguiente y continuemos. Ahora tendremos que esperar que el sistema operativo cargue e instale. Para ello tendrá que reiniciarse en varias ocasiones. Tras reiniciarse repetidas veces nos aparecerá esta ventana para ir adjuntando información para el sistema. Indicamos el nombre de usuario que vamos a elegir. En nuestro caso indicaremos Carlos. Podéis ver que en la parte inferior se ha completado con nuestro usuario dando nombre al equipo. Continuamos y tendremos que indicar nuestra clave, que siempre es recomendable por nuestra privacidad y seguridad. El indicio es muy importante, ya que tiene que ser una pista sobre la contraseña. Como contraseña escribiré Solrack, el nombre de usuario al revés, y como indicio Carlos. Será una buena manera de recordar la contraseña sin llegar a desvelarla. Continuemos. Nos informa de que introduzcamos la clave del producto. Como Windows 7 permite 30 días de prueba, dejaremos esto en blanco y lo activaremos cuando termine la instalación. Las actualizaciones son importantes en un sistema operativo, así que usaremos la opción recomendada. Indicaremos nuestra zona horaria, día y hora. Vamos a dar por hecho que la instalación la vamos a hacer en casa, por lo que indicaremos que la red es doméstica y de confianza. Tras estas configuraciones, Windows terminará la instalación del sistema operativo y nos mostrará nuestro escritorio. Ahora, para comprobar que todo se ha instalado correctamente, pulsamos el botón inicio, dejamos el cursor encima de equipo, pulsamos botón derecho en el ratón y seleccionamos propiedades. Podemos comprobar la capacidad del ordenador, el nombre del equipo, el nombre del grupo y que tenemos 30 días para activar Windows 7. Así que yo sin más os dejo, esperando que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.